Bueno, y está Don Erick Aedo, que es jefe de bancada de la democracia cristiana, diputado. ¿Cómo le va, Erick? Buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías. Ustedes prácticamente están, no sé hasta qué punto es así, pero creo que se percibe de afuera, casi como unitemáticos. Hace un tiempo solo se habla, la sociedad habla, solo prácticamente, estoy exagerando un poco, solo de seguridad, de la agenda de seguridad, de los temores, qué medidas hay que tomar, qué debe hacer la fiscalía. Ustedes legislativamente también, no sé si se han podido dedicar a otro tema en los últimos 10 días. No, yo te diría que en los últimos 10 días, a ver, hemos aprobado otros proyectos, pero han sido prácticamente, han pasado muy desapercibidos, porque está todo muy centrado, obviamente, en los temas de seguridad. Y como bien lo decías tú, con bastante emoción te escuchaba, bueno, porque en 23 días, tres carabineros han sido asesinados, han sido asesinados de una manera muy violenta, y obviamente que eso ha causado una conmoción y una sensación de shock en la población, además acompañado de otros temas que han sido tremendamente violentos. O sea, yo realmente ayer, cuando escuchaba las noticias de este baby shower, acá en la metropolitana, con cuatro muertos a esta altura, uno dice, bueno, ¿dónde está seguro asesinado a otras cuatro personas? En San Antonio, en Quilpue, el fin de semana. En Concepción, yo presenté hace pocos días a Chávez y lo acogió la corta apelación, es un recurso de protección en favor de un grupo importante de vecinos que viene en un sector que se llama Nueva Aurora de Chile, que está a 100 metros de la Fiscalía Regional, porque la gente está tomando la justicia por sus manos. Eso es lo que estamos viviendo hoy día. Sí, todos nos hemos dedicado a escuchar, a preguntar y a leer mucho, porque esto no es un fenómeno único de Chile, ¿no? Y una de las cosas que llama la atención, y eso quizás le pone sentido de urgencia a ustedes, es que si una sociedad entiende o llega a la convicción de que sus policías, sus fiscalías, sus tribunales no operan y hay impunidad, el peligro está no solamente en que el delincuente va a seguir campeando, no decir que bien, tengo el negocio asegurado, sino que la sociedad se va a armar y va a decir, bueno, si no me defiende una policía, como es en un Estado de Derecho o un tribunal, bueno, tendré que comprarme un arma yo. Dios, no quiera, no, no un llamado, es el riesgo que corremos. ¿Cómo vengan ustedes en esa convicción? O sea, yo veo eso, por eso te estaba contando lo que me ha tocado ver en la ciudad de Concepción, por ejemplo, que la gente comienza a tomar la justicia en sus manos. Ahora, no todo el mundo se puede comprar un arma, entonces, ¿qué hacen los vecinos? Piedras, palos y se salen a enfrentar con gente que está actuando en medio del narcotráfico. Eso pasa a 100 metros de la Fiscalía Regional de Concepción, a 100 metros del gobierno regional y a 200 metros de donde fue asesinado también un carabinero hace pocas semanas en la ciudad de Concepción. Entonces, uno aguanta estas cosas no para generar un pánico, sino para decir que si la institucionalidad del Estado de Chile no reacciona, obviamente que el escenario que tú vislumbras va a suceder. Y permíteme, Matías, porque nosotros nos conocimos en este programa hace ya un año, cuando yo planteé los temas de robo de madera, mira lo que salió a la luz pública. Y la gente estaba tomando la justicia también y las armas en sus manos en la zona de Arauco. Entonces, cuando el Estado sí reacciona, entonces tú transmites más seguridad. Qué bueno, porque recuerdo exactamente el día que yo no lo conocía, fue un leje que me gustó conocerlo, y me habló mucho del robo de madera. Desde ese tiempo ahora hay una ley. Las leyes no lo solucionan todo. Pero ayuda. Pero por Dios que pueden ayudar. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la realidad de esa radiografía que usted nos compartió hace un año y hoy con esta ley que fue tan discutida en un momento, pero ya está, está aprobada y funcionando? Bueno, primero logramos establecer, yo diría, en la agenda pública del país que estábamos frente a un crimen organizado que movía 100 millones de dólares, que se robaba al año el equivalente a 72 parques ojí, para contarlo acá en la región metropolitana. De superficie, claro. De superficie, más de 5.000 hectáreas robadas al año, que contrataba entre 400 a 600 personas armadas, las financiaba este robo de madera para proteger ese negocio ilegal. Y obviamente lo que ha habido hoy día con los estados de excepción, con la ley de robo de madera, es desbaratar este crimen organizado que opera en Arauco y en la Araucanía. Y en eso se han ido apresando personas como el famoso Mentolatum en la zona de Arauco, pero también algunos forestales o algunos empresarios forestales que obviamente hacían de este crimen organizado una forma de negocio bastante lucrativa. Yo creo que ha habido avances, ha habido avances de la justicia con la aplicación de la ley que identifica el robo de madera. ¿Cómo lo contabilizan? ¿Cómo lo contabilizamos? Primero que hubo un pic muy alto entre el año 2019 y el año 2022, que fue en los periodos más fuertes también, entre estallido social y el tema de la pandemia, que se multiplicó por 5. No solo el robo de madera de 20 millones de dólares a 100 millones de dólares, sino que también el número de atentados. Hoy día, a partir de la aplicación de esta ley, ha bajado, yo diría, un tercio los delitos violentos, los enfrentamientos y la quema de camiones. Ahora, eso se ha acrecentado, sí, y por eso el crimen organizado se mueve. Más bien en la zona de la Araucanía, hoy día, Victoria, Curacautín, ahí tenemos hechos de violencia, y también hacia la región de los ríos, principalmente en la zona de Lanco. Y por eso, uno cuando aprieta, voy a ocupar este término, en un lugar, uno también, las fuerzas de seguridad, pero también los tribunales y las fiscalías, tienen que estar atentos a que el crimen organizado se mueve en el territorio. No es estático, busca dónde ir con estos negocios. Déjenme gustarle luego al fiscal, porque sé que se reunió con el fiscal nacional. Así que déjenme un segundito, usted me recuerda si se me va, pero déjenme seguir un segundo en el hilo del robo de madera. ¿Qué es lo que dice, básicamente, esa ley para entender por qué ha logrado tener los efectos que dicen que ha tenido? Ah, bueno, primero porque con la ley que existía anteriormente, digamos, robar madera, primero, no era un delito, era una simple falta, que estaba sancionada con 5 UTM. 5 UTM, estamos hablando de 250 mil pesos de pago de una multa. Se planteaba como un hurto, en el mejor de los casos. En cambio, hoy día, cuando tú robas madera, no solo el que roba, transporta, corta, sino que también el cerebro que está atrás arriesga penas de cárcel de hasta 20 años. Y eso, obviamente, que es un cambio fundamental con lo que teníamos antes, que eran, ¿no es cierto?, 5 UTM de sanción. Y, por tanto... ¿Y el que compra esa madera robada? El que compra también tiene la misma sanción, muy alta, de 5 hasta 20 años. O sea, esto creció exponencialmente, digamos, en las penas. Y lo otro, que la tipificación de roba y madera te permite utilizar elementos de investigación mucho más precisos. Desde, por ejemplo, la delación compensada, la escucha telefónica, esas cosas no estaban antes, solo estaban en el delito de narcotráfico. Entonces, eso también da cuenta, Matías, que tú necesitas hoy día, por ejemplo, avanzar en una ley de inteligencia para enfrentar este otro tipo de crimen organizado. Yo he hablado acá de la madera, pero narcotráfico, trata de personas, qué es lo que sucede en el norte, el robo del cobre en el norte, que es también un negocio millonario, tú necesitas también una ley de inteligencia de mucho más calidad, porque hoy día están los medios electrónicos, por ejemplo, para hacer seguimiento. Vamos ahora al tema del fiscal nacional. Sé que usted se reunió con el fiscal nacional a mediodía, o pasó a mediodía, y usted dice recién, esto es como un globo, que usted aprieta aquí y el aire se va acá. Si usted aprieta acá, es decir, la necesidad es apretar parejo en las dos partes eventualmente, o pinchar este globo de la delincuencia. Apretan una parte esta ley en Arauco, se va a la Araucanía, o se va a la región de los Ríos. Claro, y hay otra fiscalía, y a lo mejor la fiscalía esta no está conectada con esta otra, y bueno, porrón y cuenta nueva, puedo empezar a delinquir acá, me cambio y los fiscales no me persiguen. Entiendo que hay una moción, lo habrá hablado con el fiscal o no, para poder unir, para poder interconectar fiscalías y hacer persecución en todo el territorio. Así es, bueno, eso tiene que ver con los fiscales especiales que tengan potestad y jurisdicción sobre todo el territorio, o sobre el marco de una investigación más allá del territorio donde esta se está desarrollando. Creo que es una línea. Una segunda línea es lo que acaba de hacer hoy día el fiscal nacional, que me parece que es una línea correcta, que es darle instrucción, no solo a los fiscales de la región metropolitana, por ejemplo, para pedir la prisión preventiva a quien sea un inmigrante ilegal que no esté registrado en el país, que no tenga su documentación al día, para pedir la prisión preventiva. Si es que cometió un delito. Si es que cometió un delito. Pero eso... Que la inmigración en sí no es un delito, es una falta. No, no, es una falta. Eso entiendo que es así. Así es. Pero lo que estamos hablando es de la gente que está hoy día indocumentada. Que cometió un delito y cuando lo detienen está indocumentado. Claro. Pero ¿qué pasa en muchos casos concretos, Matías? Porque me lo explicó con mucha claridad el fiscal nacional. Gente que está indocumentada y que falsea el nombre, que da antecedentes, por ejemplo, en un control y da un antecedente distinto en otro control, que va al registro civil y da un nombre y después se identifica afuera con otro nombre. Entonces, no hay cruce de datos. Por eso es tan importante lo que ha decidido, que es no solo la prisión preventiva que le apliquen los fiscales de la región metropolitana, sino que es una instrucción que hoy día dio a todos los fiscales del país. Me parece que ahí tú comienzas a unificar criterios. Y otra cosa que me comentó hoy día y nos pidió ayuda, y nosotros la asumimos como bancada de la democracia cristiana, es que nos dijo algo que realmente también me sorprendió. Yo lo quiero compartir con ustedes esta noche. Nos dijo, mira, nosotros hoy día de los registros que tiene el registro civil respecto de los extranjeros, no nos entregan esos antecedentes, porque la ley no obliga al registro civil a entregárselo a la fiscalía. Entonces, hay unos cuando dicen, a ver, hay algo que no funciona en este Estado. ¿Por qué este nivel de inconexión? Estamos en la era del GPT-Chat, de la inteligencia artificial. Pero yo por eso lo quiero comentar acá. La institución del Estado no comparte los datos. Bueno, por eso yo lo estoy diciendo y esa petición la hizo muy directa hoy día el fiscal nacional y nosotros vamos a poner a trabajar a nuestro equipo legislativo, obviamente, con los equipos de la fiscalía, porque, mira, acá no se trata de una competencia entre el Parlamento, la fiscalía, o los tribunales, u otro poder del Estado. Aquí lo que se trata es que aunemos fuerza para dar una respuesta mucho más global, por ejemplo, teniendo el registro de cada uno de los extranjeros que llegan al país o inmigrantes. Porque además se produce una situación muy injusta. Cada uno de nosotros en Chile, cuando nace, hoy día cualquier bebé, tú vas y lo inscribes en el registro civil y por tanto quedas con un número, un roto, y están tus antecedentes. Bueno, eso no sucede hoy día con los extranjeros y con los indocumentados. Entonces, hay un agujero negro enorme. Cuando entra un indocumentado, muchos de ellos se van a autodenunciar porque estamos hablando de que una gran cantidad, probablemente la gran mayoría de quienes entran es porque no han podido entrar regularmente. No es que sean todos en vergüenza. Así es. Gente de bien, gente que está desesperada porque en su país pasa hambre. No pensemos en mala de ellos. Entra de manera irregular. Muchos de ellos se van a autodenunciar estando dentro del territorio para regularizarse. ¿A todas esas personas se les enrola y están en el registro civil? Están, pero como no hay una ley que obliga al registro civil a entregar esos antecedentes a la fiscalía, entonces no se los entregan. Y por tanto, nos encontramos con este tipo de situaciones como la que tú estabas viendo con uno de estos detenidos, ¿no es cierto? Que fue detenido en Concepción, que dio un nombre distinto allá, que después desaparece del sistema porque no queda enrolado y la fiscalía no puede acceder a esos temas. ¿Y puede ser que haya una persona, por ejemplo, un delincuente, quiero decir directamente, que entra a este país irregularmente con la intención de delinquir y que vaya a enrolarse con distintos nombres? Sí, claro que sí. O sea, yo aquí me llamo Juan y aquí me llamo Pedro y no están cruzadas que una misma huella digital se llama de dos formas distintas. Lo que pasa es que como no está en la huella digital y por eso necesitan tener el acceso a los registros del registro civil, porque hoy día no se puede hacer ese cruce. Pero el registro civil cruza que esta huella que yo dejé aquí en este vidrio, me llamo Dico Pedro, le hago sí, acá y acá me llamo Juan, que... No, no lo hace. Que diga... Oye, momento, a ver, alertemos. No, no lo hace. Por eso la fiscalía necesita esos antecedentes, porque tú podrías cruzar que una misma huella tiene dos nombres distintos. Pero eso lo pudiera hacer el sistema de registro civil, no lo hace. Pero no se hace, y por eso está pidiendo el fiscal nacional esto que te estoy diciendo que es una ley que les permita acceder a esa base de datos. Usted me quiere decir que hay inmigrantes irregulares, delincuentes, que manejan a lo mejor más de dos, tres... Sí, claro que sí. ...carnés chilenos. Eso te estoy diciendo con toda claridad. O sea, así de precario en nuestro sistema. Entonces, como bien lo dices tú, hoy día en todo este mundo de la inteligencia artificial, para que funcione la inteligencia artificial hay que ponerle un poco de inteligencia también humana en los sectores de la decisión, pues de la básica. Erika Edo, diputado democrático cristiano, jefe de bancada, su partido, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Que te voy a ver. Buenas noches. Como siempre.